El Festivalito Ruitoqueño es el espacio para que las personas que somos apasionadas por la música podamos expresar con música. ESA se vinculó al Festivalito Ruitoqueño bajo su compromiso de fortalecer la cultura en Santander. Nosotros queremos acercarnos y participar en el desarrollo de la cultura de Santander. Nosotros proporcionamos la energía que hace sostenible ese territorio y por supuesto queremos participar en todas las expresiones que reflejan el ser de los santandereanos. Y por eso hoy estamos representándolos en el Festivalito Ruitoqueño que es una expresión muy importante de la cultura de Santander. El Festivalito Ruitoqueño inició solamente con una versión para adultos pero nos dimos cuenta de la necesidad de empezar a imprimirle a los niños música por encima de cualquier otra cosa porque la música es sensibilización para los niños y eso hace que ejerciten todas sus sensaciones y puedan producir música colombiana. Lo más importante es que conozcan la música colombiana. Bueno, trabajar con los niños siempre ha sido una tarea muy difícil pero también muy gratificante para nosotros como fundación y pues para el Festivalito Ruitoqueño como tal. Llegando siempre al punto de dar a conocer la música andina colombiana que es lo que queremos rescatar como fundación y como Festivalito Ruitoqueño.